Vehículos de servicio Este es un avión Tiene dos turbinas, sus motores debajo de sus alas Las ruedas del avión se llaman chasis Y esta es la cabina del avión El avión está volando al aeropuerto Este es un taxi Nuestro taxi es amarillo Tiene un letrero especial en su techo Es una excelente forma de llegar al aeropuerto ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Qué es esto? Un atasco de tráfico Nuestro pasajero podría perder su vuelo ¡Estupendo! Los coches se están moviendo nuevamente El pasajero del taxi No perderá su vuelo ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Este es un tren expreso! Tiene dos cabinas para el ingeniero, en la parte delantera y en la trasera. El tren expreso se dirige al aeropuerto. No hay embotellamientos en el ferrocarril. Los pasajeros del tren llegarán al aeropuerto justo a tiempo. ¡Oh! ¡¿Quién cargará el equipaje en el avión?! ¡Esto es una carretilla elevadora! ¡También irá al aeropuerto! ¡Tiene que cargar las maletas en el avión! ¡Las bolsas están cargadas! ¡Ahora los pasajeros pueden abordar el avión! ¡El avión está listo para despegar! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!